Baja California. Ante la posibilidad de que se lleve a cabo un plebiscito entre los mexicalenses sobre la permanencia de una planta cervecera de la empresa Constellation Brands, el corporativo lamentó la decisión y espera que el ejercicio ciudadano se realice con independencia. La postura surge luego de que el ciudadano Abel Alfredo Muñoz Pedraza solicitó al Instituto Estatal Electoral, IEEE, la aplicación de un plebiscito al alegar que la planta afectará al municipio al utilizar el agua como materia prima, con efectos debilitadores sobre las fuentes de este recurso. La solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué es el plebiscito? Por medio de un comunicado, la directiva de la empresa Constellation Brands lamentó la decisión de la comisión, ya que considera que, representa un significativo retroceso, en la construcción de un mexicali competitivo, en crecimiento y certeza jurídica. ¡Suscríbete al canal!